Los hombres aman la guerra, por eso se arman alegres en coro y colores para el dudoso deporte de la muerte. Aman y no lo disfrazan, alardean ese amor en las plazas, crean manuales y escuelas alzando banderas y recogiendo cajones, entonando slogans y sepultando canciones. Los hombres aman la guerra, pero no la aman sólo con el coraje del atleta y el orgullo militar, sino con la piadosa voz del sacerdote que antes del combate sirve la hostia de la muerte. Fue así en Crimea y Troya, en Eritrea y Angola, en Mongolia y Argelia, en Siberia y ahora. Los hombres aman la guerra y mal soportan la paz. Los hombres aman la guerra, profana o santa, lo mismo da. Los hombres tienen la guerra como amante, aunque desposen la paz. ¡Qué arrobos, Dios mío! En ese encuentro voraz, qué placeres, qué gemidos, qué halles, qué sublimes perversiones urdidas en la mortaja de las sábanas, agostando la cama o campo de batalla. Durante siglos pensé que la guerra sería el desvío y la paz la ruta. Me equivoqué, son paralelas, márgenes de un mismo río, la mano y el guante, el pie y la bota. Más que gemelas son siamesas, vara, impar, suerte y pesar. Son el uróboro, serpiente circular, devorándonos eternamente. La guerra no es un intervalo, es parte del espectáculo y no sólo es tragedia, es comedia, real o popular. La guerra no es cruel, imprevisto, es reincidente, vicio, es un rito lleno de riesgos. Por eso es mejor que el circo, en donde el alegre trapecista, vestido de kamikaze, salta sin red ni soporte, se quiebran todos los platos y el contorsionista se parte en el kamasutra de la muerte. Pero la guerra no es el revés de la paz, es su cuna y seno complementarlo. Y el horror no es el revés de lo bello, el horror no es oscuro, es la contrapartida de la luz. Lucifer es luzbel, brilla como Gabriel y el terror seduce, nada más seductor que Cristo muerto en la cruz. Por lo tanto, la guerra no es sólo misa que oficia el Padre, ciencia que alucina al sabio, deporte que fascina al fuerte. La guerra es arte, por eso con ardor de vanguardistas frecuentamos la Bienal del Horror e inauguramos la Bauhaus de la muerte, pero sobre la carnicería no hay cuervos, chacales, buitres, hienas, hay lindas garzas de aluminio, serenas en un electrónico ballet. Tal vez fuese la danza de la muerte patética, pero no lo es, apenas es otra lección de estética, por eso los soldados modernos son como médicos e ingenieros, y ningún ministro de guerra usa ropa de carnicero. Guerra es guerra, decía el invasor violento violando a la monja en el convento. Guerra es guerra, decía la estatua del almirante con su boca de cemento. Guerra es guerra, decimos en el radar degustando al enemigo al norte del paladar. Por lo tanto, no es preciso disfrazar el amor a la guerra con historias de amor a la patria y defensa del hogar. Amamos la guerra y la paz en vigamia ejemplar. Yo, poeta moderno y el eterno Baudelaire, yo y hasta vos, hipocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Queremos la batalla, aviones en llamas, navíos hundiéndose, el espectacular enfrentamiento de mañana, abrimos vísceras de peces con la punta de las bayonetas hacia el son del culinario clarín, hundimos nuestras dagas en los chanchos y adornamos de medallas a los muertos sobre la mesa. Si es posible la carne limpia sin sangre, que el misil lanzado a la distancia en silencio no salpique nuestra ropa. Pero, si fuera preciso un baño de sangre, como decía Terencio, soy humano y nada de lo que es humano me es extraño. La muerte y la guerra, por lo tanto, ya no me toman de sorpresa. Inscribo su efigie en la piedra como si el dado de mi suerte ya no rodase al azar, como si se pasase del blanco al negro y al blanco retornase sin ensombrecerse jamás. Que venga la guerra, cruel, total, el atómico clarín y la génesis del fin. Cauto como conviene a los sabios, primero gritaré contra ese hecho. Pero voraz como conviene a la especie, al ver que invaden mis huertas de las hojas del banano inventaré la ideológica bandera y haré estallar el cuerpo de mi enemigo antes que ataque. Y, si él no tira ni viene, aprovecho su descuido de hombre débil, invado su casa saciando mi hambre de caníbal, rugiendo bajo mi máscara de hombre. Terrible es tu discurso, poeta, escucho a alguien decir. Terrible fue elaborarlo. Ahora me siento libre. La muerte y la guerra ya no me pueden alarmar. Como Edipo perplejo la descifré en mis vísceras antes que la dudosa esfinge me pudiese devorar. Ni cínico, ni triste, animal humano, voy en marcha, danzas, rezos para el gran carnaval. Soldado, penitente, poeta, la paz y la guerra, la vida y la muerte me aguardan en un atómico funeral. ¿Se acabará la especie humana sobre la tierra? No. Han de sobrar un nuevo Adán y Eva para rehacer el amor y dos hermanos, Caín y Abel, a reinventar la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!